Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeos. Hoy está aquí conmigo en 13 Televisión una mujer que ha renunciado al despacho y al sueldo oficial. Ha renunciado, fíjense ustedes, a vivir de las rentas por haber sido presidenta de una comunidad autónoma y acaba de dar el salto a la empresa privada después de volver a su puesto de funcionaria. Ahora acaba de aceptar la oferta de una empresa de cazatalentos, la empresa Seliger y Conde, y pone encima de la mesa un debate que está en boca de todos. El rechazo general hacia la clase política que hay en este momento en la sociedad española se produce en buena medida porque muchos políticos se han convertido en profesionales de la cosa, de la política. Esta cuestión se plantea además en un momento en que los casos de corrupción abruman a una sociedad muy castigada por la crisis económica. Así que doy la bienvenida a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del Consejo Asesor de... ¿Cómo es? Seliger y Conde. Así que bienvenida, gracias por estar en la noche conmigo. Muchas gracias, Isabel. Y también a mis invitados, Carlos Cuesta y Alfonso Merlos. Hola, Isabel, ¿qué tal? Pues es, como siempre, ya saben, tenemos preparado un vídeo muy pequeñito para ponerles en situación de lo que queremos charlar esta noche aquí. Entonces, ¿qué quiero? Pues vivir más cerca de los míos, de mi marido, de mis hijos, de mi madre, de mis siete hermanos, de en fin. Visto lo visto, hubo quien interpretó que la dimisión de Esperanza Aguirre era algo así como un retiro personal y profesional. Y dedicarme, pues no sé muy bien a qué. Aunque tal y como dijo, su intención era dejar solo la primera fila. Voy a pasar a la segunda fila. No estoy fuera de la política, yo dije que dejaba la primera fila. Sin responsabilidades institucionales se ha visto a una Esperanza Aguirre más relajada. Y aparqué de maravilla, me quedé impresionada. Tantos años he subido al coche oficial y no se me ha olvidado. Pero que ahora ya no voy a dar ruedas en tren. Sin que se hayan tambaleado en absoluto sus convicciones políticas. Que se llegue al conocimiento de la verdad. Caiga quien caiga. Y pilotando un partido del peso y la importancia del PP de Madrid. Es necesario que salgamos a la calle a explicar qué ocurre en la sanidad madrileña. Y que desmontemos todas las mentiras que los socialistas están divulgando. Es decir, aún desde la segunda fila sigue siendo un referente político en España. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Aunque nos cuesten algaradas en la calle. Esta semana Aguirre ha vuelto a sacudir la política nacional. Anunciando su fichaje por una empresa privada dedicada a cazar talentos. La empresa española mayor y líder en el sector. Pues me ha fichado, efectivamente. Y me considero honradísima de haberlo hecho. Pues por primera vez voy a tratar de ganarme la vida en la empresa privada. Y hay a quien le ha hecho mucha gracia que además fuera catalana. Cataluña necesita un gobierno que estéis decullonadas. Las críticas se han dirigido a cuestionar que compatibilice este empleo con la presidencia del partido. ¿Qué se considera que hay que ser para ser presidente de un partido? ¿Qué hay que ser? ¿Funcionario? Y aunque la dirección nacional del PP ha respaldado su decisión. Me parece que no tiene por qué ser incompatible. Su fichaje abre el debate de si necesariamente un político solo puede dedicarse a lo público. Aunque ella lo tiene claro. Con eso creo que lo he contestado todo. ¿O no? ¿O hay más preguntas? Preguntas muchas, Esperanza Aguirre. El debate que ha puesto encima de la mesa. ¿Qué tiene que hacer un político cuando deja la política? Es que yo lo tengo clarísimo. Lo que no puede ser la política es una profesión. Y yo estoy en contra de los políticos profesionales, que al parecer hay muchísimos en todos los partidos. También en el mío. Pero a mí esta idea me la dio Joaquín Leguina, que dijo que en la comisión ejecutiva, en la junta directiva, como se llame lo del PSOE de Rubalcaba, no hay ni uno solo que haya cotizado a la seguridad social antes de ir a la política. Mi punto de vista, y yo en cambio estoy muy orgullosa de nuestro gobierno actual, todos ellos tienen una profesión fuera de la política a la que podrán volver el día que dejen esta actividad pública. Yo misma la tenía, estuve siete años, saqué unas oposiciones, estuve en el ministerio y cuando he dejado la política he vuelto al ministerio. Ahora voy a intentar ganarme la vida en la empresa privada. O sea, que la política tiene que ser, en mi opinión, una actividad temporal, un servicio público al que vayan los mejores. Y los mejores no son evidentemente los que empiezan con 18 o con 20 años en el partido y van ascendiendo a base de caerle muy bien y ser muy dóciles con los que hacen las listas. No, tiene que ser al revés. Y yo voy a proponer en el PP de Madrid que para ocupar un escaño en el futuro, yo no me voy a meter con los que están ahora, pero los nuevos que lleguen a la política, se exija haber o cotizado la seguridad social o sido autónomo, tener una empresa, pagar un sueldo, en fin, haber demostrado que se tiene donde ayer. Cuando dije esto en una conferencia que di en Murcia, un señor se me acercó y me dijo, eso no es nada nuevo, eso lo dijo Platón. Dijo, ninguno que no tenga la vida resuelta puede dedicarse a la red pública. Pues eso deberían tomar nota desde luego en los partidos. Déjame decirle una cosa, porque parece que desde luego, desde mi punto de vista, se ha tomado como algo muy natural que alguien renuncie al despacho oficial una vez que deja de ser presidenta. Ahora que hemos conocido que los despachos de Puyol, de Montilla, de Bono, no, pero bueno, solo los catalanes cuestan un millón de euros. El despacho de Bono que lo mantuvo al año, el despacho que mantuvo el señor Bono mientras era incluso ministro de Defensa según publicó ABC. ¿Usted ha rechazado tener un despacho que podría haber estado en el Consejo Constitutivo de la Comunidad? No, evidentemente. A mí me parece, y eso sería compatible con ser asesora de una empresa privada que nada tiene que ver. Pero a mí me hace ilusión que me hayan fichado a los 61 años que tengo en una empresa privada que además es catalana, la número uno de su sector 100% española, el resto son multinacionales, y porque me gusta el sector. Y me gusta en sí, porque en un país con tantos millones de parados, en la detección de talentos, que es lo que hacemos en las empresas de headhunters, de cazatalentos, me interesa mucho. Pero además me interesa que no es una constructora, que no es una empresa inmobiliaria, que no pertenece a sectores regulados, como puede ser la telefonía, la electricidad, etcétera, sino que es un sector con el que yo no he tenido nada que ver en mis 30 años de vida política. Y además unas personas a las que yo no conocía de nada y que han venido a ficharme para expandirse más rápidamente en el conjunto de España, en el resto de España, que no es Cataluña, en Europa y en Latinoamérica. ¿Y en este momento de crisis cree que habría que pensar quitar los despachos oficiales a los expresidentes autonómicos, como ha hecho usted, que es la única que ha renunciado? Yo no creo eso. Yo creo que una persona que ha dedicado, pues como Joaquín Leguina, 12 años de su vida, o Alberto Luis Gallardón, o yo misma, si a lo largo de su vida puede asesorar a sus sucesores emitiendo dictámenes, que es lo que hace el consultivo, esto no es una mamandurria, o sea, ahí se emiten dictámenes sobre todas las resoluciones, decretos, leyes que hace el Ejecutivo. A mí eso no me parece. A mí lo que me parece y lo que me tiene absolutamente indignada es el tema de la corrupción en la política. Ahí vamos, ahí vamos. Los ciudadanos estamos todos indignados con la corrupción en la política, pero hay unos que todavía estamos más indignados que el ciudadano medio. Que somos los políticos honrados. Es que lo que no puede ser es que ocurran cosas como el caso Pallerol, el sexte. Que después de 15 o 16 años, ahora resulta que van a devolver sin pagar intereses, no a valores de hoy, sino lo que robaron, del dinero de los paraos, que es que es gordísimo. Entonces a mí me parece que hay que exigir una justicia rápida que ponga inmediatamente coto a estos casos que se van conociendo. ¿Tiene que dimitir Durán Lleida? Bueno, yo... Es que lo ha dicho él. Él dijo, si se demuestra que mi partido ha robado, dimitiré. Pues mire usted, se ha demostrado, lo ha reconocido ante el juzgado. Vamos, yo... Y con Bárcenas y los 22 millones de euros que se ha descubierto ayer que tenía en Suiza siendo tesorero del PP, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Hay que exigir responsabilidades al PP? No importa sobre ello. Habrá que ver lo que hay. Lo que yo espero es que se investigue a fondo y con rapidez que este asunto de Bárcenas me parece que se ha descubierto en el 2009. Ya estamos en el 13. Ya está bien. Francamente, la justicia, para ser justa, tiene que ser célere. No pueden ser estas dilaciones indebidas. Parece muy bien que tengamos un procedimiento garantista, pero yo creo que hay que actuar con celeridad. Ha dicho Soraya Rodríguez hoy que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, ha hecho la amnistía fiscal para dar salida a Bárcenas. ¿Qué le parece a usted? Pues no tengo por qué comentar las declaraciones de esta señora, que no sé si es ella u otra, que dijo que tenía una licenciatura que no tenía. Bueno, no sé. Yo no tengo por qué comentar esas declaraciones. Lo que yo creo es que hay que investigar a fondo qué es lo que ha ocurrido, de dónde salen esos 22 millones, a dónde fueron que lo investiguen a fondo. Y yo espero que los políticos corruptos tienen que ser condenados y pagar por ello. Yo, como política honrada, que no sé si somos pocos o muchos, yo creo que somos muchos, estamos indignados, como lo están los ciudadanos, los más indignados, porque es que no hay derecho. Pero el 95% de los ciudadanos españoles, según una encuesta de este fin de semana de Metroscopia, dice que los partidos políticos se apoyan entre ellos y se tapan las vergüenzas. Es que puede que sea verdad. Y a mí esto me indigna. Creo que no puede ser. No puede seguirse así. Yo he propuesto, primero, que los que vayan a la política hayan tenido una profesión. Y esta noche he pensado que tengo que dar un paso más. Voy a proponer dentro del Partido Popular de Madrid una especie de fiscalía anticorrupción. O sea, que haya un grupo de personas que reciban las denuncias, oye, por fulano, se ha comprado un coche que vale no sé cuánto, con un sueldo de no sé qué, y que hagamos una especie de asuntos internos, porque ya está bien. ¿Y lo va a hacer usted en el PP de Madrid? Sí, lo voy a proponer. ¿Y el PP Nacional le gustará? Pues no tengo ni idea. Pregúntenselo a ellos. A ver, Carlos. Supongo que sí. ¿Por qué no? Deje de que hablemos del PP Nacional. A mí hay una cosa que me preocupa muchísimo en el momento en el que estamos, que es la unidad de España. Y estamos viendo determinados planteamientos que además tienen muchísimo que ver con todo lo que estamos observando, de Pallerols, de pactos con la justicia, de a los de Unión les dejamos que se vayan, aquí no pasa nada. Una vergüenza. Y demás. Claro, ayer Alicia Sánchez Camacho plantea un modelo de financiación y dice, singular para Cataluña. Cuando lees los postulados es más dinero para Cataluña. Cataluña lo que está haciendo es endeudarse más, absorbiendo fondos del resto que están haciendo como Madrid, lo que tienen que hacer, que es controlar el gasto. Vemos el Partido Popular en el País Vasco. Semper y Maroto diciendo que es que Bildu no es ETA y que el futuro del País Vasco se tiene que construir con Bildu dentro, cuando Bildu es ETA. Y dices, ¿qué está pasando con el mensaje? Porque yo ese mensaje de unidad de España lo veo claramente en el PP de Madrid, pero me encantaría ver el mismo mensaje en el PP Génova, me encantaría. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Empiezo por la segunda pregunta. Borja Semper me llamó ayer porque sabía, yo se lo había dicho a Vasagoiti, que había gente que había devuelto el carré en el PP de Madrid debido a sus declaraciones. Me dijo que se había expresado mal, que era una idea que no era, que lo había corregido en no sé cuántas entrevistas. Le dije, mira, si tú no sacas un teletipo diciendo, no he dicho esto y opino esto otro, la gente no se va. En fin, Mario Dolores de Cospedal le desautorizó con toda claridad. Y los demás pensamos que Bildu es ETA y no tenemos por qué construir el futuro con unos señores que no se arrepienten de haber asesinado a nuestros compañeros. Por lo tanto, me parece indignante, pero quiero decirte que Borja Semper, y eso le honra, me llamó ayer para darme explicaciones, que no tenía por qué porque yo no se había pedido a él. Se lo dije a Vasagoiti y por eso me llamó. El otro asunto de la financiación en Cataluña. La financiación autonómica en España es un sistema catastrófico. O sea, empezamos porque en el País Vasco y en Navarra hay un sistema en el cual ellos recaudan y le dan al Estado lo que les parece. Lo que les parece que en el caso del País Vasco creo que es absolutamente ridículo. No lo sé, no tengo las cifras, pero parece ser que es bastante... Pagan por cupo, cuatrocientos y pico millones y reciben inversiones lo mismo. Exacto. O sea, no pagan nada de todos los servicios que presta el Estado allí. Que aunque les moleste, pues está la Guardia Civil en la lucha antiterrorista, está la Policía Nacional en la lucha antiterrorista, y tienen... bueno, pues el Estado existe también en el País Vasco. Y por eso tenían que poner la bandera, que no la ponen e incumplen la ley. Pero bueno, financiación. Entonces, este sistema que en el País Vasco y en Navarra funciona, Cataluña lo rechazó porque les pareció en un primer momento que no iba a ser adecuado. Claro, ahora lo quieren. Si le dan ese sistema a Cataluña y se lo dan a Madrid, pues mire, se acabaron las estrecheces y los problemas en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una vergüenza, en mi opinión, que tengamos que dar 2.700 millones de euros este año, 2012 y el 13, a la Solidaridad Nacional, cuando Cataluña da 700 y dicen que ellos es que son los más solidarios. Que hayamos recaudado en Madrid, la Agencia Tributaria Española ha recaudado en Madrid 66.000 millones de euros, y a nosotros nos den 11. Cataluña ha recaudado 28.000 y le dan 14. Pues oiga, es que resulta que este es un sistema muy injusto, que no tiene la culpa el gobierno actual. Tiene la culpa el gobierno de Zapatero, que lo diseñó para favorecer a Andalucía y a Cataluña. Pero el gobierno actual tiene que cambiarlo. Alfonso. Dos preguntas muy concretas, Esperanza. La primera, ¿usted sería partidaria de cambiar el modelo de financiación de los partidos políticos, incluso para ayudar a combatir la corrupción, primera? Por supuesto. No, no me haga dos preguntas, señor. A ver, me distraigo. Pues ahora va la segunda, que es más importante. No, no, luego me hace la segunda. En Madrid, siendo yo presidenta, suprimí todas las subvenciones, todas. No el 20% y luego el 40%, como ha hecho el gobierno. A sindicatos patronales y partidos políticos, todas. Además, cero patatero subvención a sindicatos, a patronales y a partidos. ¿Los partidos vamos a vernos en dificultades? Pues sí, pues tendremos que subirnos las cuotas, probablemente. La segunda, el tema de Bárcenas, que citabas. Isabel, a quienes no hemos formado nunca parte de la dirección de un partido político y ni siquiera militamos en un partido político, nos cuesta creer que en el caso de que hayan sido colocados hasta 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Ginebra, solo una persona haya estado al corriente de ese asunto. ¿Es posible que solo el tesorero del Partido Popular, dentro del Partido Popular, sepa que ese dinero ha llegado allí, que se ha movido, que se ha retirado? ¿Solo una persona? ¿Eso es posible en un partido político? No tengo ni idea. Yo no he estado jamás, por suerte o por desgracia, en la dirección nacional del Partido Popular. Soy miembro del comité ejecutivo, en este caso además lo soy como presidenta regional del partido, ni siquiera lo soy a título personal y por lo tanto no se lo puedo decir. Coincido con usted en que parece sorprendente. Y eso lo tendrá que investigar el juez. Si lo importante es que la justicia actúe, que actúe a fondo, que llame a declarar a quien tenga que llamar a declarar, caiga a quien caiga. Le vuelvo a repetir. A ver, Carlos, ¿querías repreguntar sobre esta cuestión? No, de derecho de huelga o de ley de huelga, que a mí me gusta más llamarlo ley de huelga, porque suele ser lo que limita... Es que la ley de huelga es inexistente. Por eso. No puede usted hablar de ley de huelga porque no hay. Hay que sacarla ya, porque yo creo que ya estamos todos muy hartos de esta historia de que se, y lo digo literalmente, secuestra el Metro de Madrid pagado por los impuestos de todos los españoles o de todos los madrileños, o en otros sitios se secuestra determinados... Solo hay huelgas en los servicios públicos en los que se puede hacer chantaje a los ciudadanos. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir. La Constitución ordena que se haga una ley de huelga. Dice, la ley regulará el ejercicio del derecho de huelga. Y me parece que dice garantizando los servicios esenciales a la comunidad. A lo largo de los 33 o 34 años que lleva la Constitución, ningún gobierno ha querido hacer una ley de huelga. ¿Por qué? Pues porque los sindicatos se han plantado y han dicho que de ninguna manera. ¿Qué rige las huelgas ahora mismo? Pues le rige el... La normativa sobre huelgas es un real decreto ley del año 77, que los sindicatos dicen que es anticonstitucional, no es verdad, es preconstitucional, pero ha sido declarado constitucional por el Tribunal Constitucional. Por tanto, con plena vigencia. Y ese dice dos cosas importantísimas que quieren olvidarse los sindicalistas. Y muchos políticos, porque yo me enteré con una huelga salvaje que tenía en mente. La primera, que están prohibidas las huelgas políticas. Que solamente puede haber huelga para protestar por unas cuestiones laborales. Y la segunda, que para que una huelga sea legal, tiene que haber quórum en la votación sobre el que la empresa vaya a la huelga. Entonces, estas huelgas de metro, que normalmente se hacen con 500 votos y son 7.000 trabajadores, no son huelgas legales. ¿Y qué me dice usted de que, ahora sepamos, ayer Cristina Cifuentes daba el dato, 10 manifestaciones diarias se han sufrido en la Ciudad de Madrid en este último año, ha llegado a haber 58 manifestaciones en un solo día, y con respecto al año pasado ha subido un 74%, me parece que decía. ¿Tiene algo que ver esto con el dato que acaba de dar? No, es que usted acaba de dar un dato. Estamos viendo unas imágenes muy interesantes. Cero subvenciones a los sindicatos, tendrá algo que ver. Un momentito, protestando contra el ministro Bert. ¿Qué ha hecho el ministro Bert? Anunciar que va a cumplir el programa electoral que han votado los ciudadanos y hacer una ley de educación. ¿Y qué pasa? Que la izquierda considera que la educación es un coto privado suyo y que no puede consentir todas las leyes educativas que nos han llevado a ser el país que más fracasa en los test internacionales, todas las ha hecho el PSOE. Y dirá usted, el PP ha gobernado ocho años y usted ha sido ministra de Educación. Yo he sido ministra de Educación sin mayoría. Intenté cambiar lo que los decretos atribuían al gobierno, es decir, la enseñanza de humanidades en la secundaria, y los socialistas se unieron a los nacionalistas para votar en el Congreso contra mí. Y cuando en la segunda legislatura Aznar tenía mayoría absoluta y la ministra Pilar del Castillo quiso hacer una ley de calidad de la enseñanza, nada más llegar Zapatero, la derogó por decreto, quitándole la C. Ya no era la ley de calidad de la enseñanza, sino la ley de la enseñanza. Y así estamos. Y así estamos. Y es que lo estábamos viendo en esas imágenes que tenían ustedes. He visto una cara del ministro Bert, por cierto, muy desfigurada, porque el señor Bert es bastante guapo y salía feísimo. Se meten con él, que lo único que ha hecho es anunciar que va a llevar un proyecto de ley al Parlamento, que es lo que en una democracia debe hacer un ministro, un buen ministro, cumplir su programa electoral y cambiar lo que está mal. Pero yo le pregunto por el dato que acaba de dar usted. Usted dice que retiró todas las subvenciones patronal y sindicatos. Y partidos. ¿Tendrá algo que ver, y partidos, tendrá algo que ver con que estén en la calle más en Madrid que en otros sitios? Bueno, yo creo que es que Madrid tiene, además, de que gobierna el PP, que gobierno yo, que me consideran una política sin complejos, y eso les molesta mucho. A mí no me molesta nada, estoy encantada de no tener complejos. Y que les doy la batalla ideológica, pero además de eso es que tiene más visibilidad, aparentemente, yo le puedo asegurar. ¿Qué me he pasado? Nueve años en la Puerta del Sol. Los primeros cinco, cercada por las obras de una estación de metro que se iba a tardar uno, pero se tardaron cinco. Y los otros, pues con una serie de manifestantes, ¿ves? No a la educación franquista. Mira, mira, estas son las imágenes a las que yo me refería. Sí, sí, sí. Pues es que es alucinante. Pero bueno. Bueno, y hablando de ideología. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro? Ver y encima discutir con ellos, que está, yo creo, cambiando algunas cosas que estaban mejor en el proyecto original. Bueno, y veamos... Estos son todos estos señores que no han hecho otra cosa más que política. Pero vamos a seguir hablando de ideología, porque la sanidad, dicen que ustedes, que su gobierno del PP, el de Mariano Rajoy, la va a privatizar, en la Comunidad de Madrid, dicen que van a tener que ir con la tarjeta Visa en la boca, con la tarjeta de crédito... Eso decían mis adversarios en las elecciones, y como la gente no se lo creía y sabía que era mentira, pues tuve el honor, gracias a los madrileños, de propinarles una gran paliza electoral, duplicarles en votos y en escaños. Sí, pero... Pero la madea blanca de ahora... No, es que yo creo que, claro, que hay que hablar de cuestiones ideológicas. La titularidad de un servicio público es una cosa. Y la gestión es otra. Mi punto de vista es que la administración hace muy bien algunas cosas en relación con los servicios públicos. La regulación, la normativa, la inspección, la garantía de igualdad para todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, pero hace bastante mal otras. Por ejemplo, la gestión. La gestión, pues ya hemos visto tres veces más absentismo en los servicios gestionados directamente por la administración, en los servicios gestionados directamente por lo público, que en los privados. Mucho más gasto. Hoy me decía alguien que sabe de lo que habla, que es el señor Fidalgo, antiguo secretario general de Comisiones Obreras, que coincido con él en una radio. Si ya sabemos que se hacen dos resonancias sin necesidad, pues claro, pues es que a lo mejor no hay que hacer. Además es médico. Él es médico, claro. Entonces, lo que hace falta es que se preserve lo que los españoles hemos decidido, que es una sanidad gratuita para el ciudadano. Yo he tenido un cáncer, entonces cuando te diagnostican un cáncer, solo pensar en que te tuvieras que pagar la cirugía, la estancia en el hospital, la radioterapia, la quimioterapia, pues no, hemos decidido que la sanidad es gratuita en España, universal, es decir, para todos los ciudadanos y de la máxima calidad. Eso es lo que hemos decidido. Entonces ahora, unos hospitales que son nuevos, porque se hicieron durante el tiempo que yo era presidenta, que tienen privado todo, excepto los médicos y las enfermeras, pasen, que son siete, a ser como los otros cuatro nuevos y privados que hice yo, que tienen privado todo, y también los médicos y enfermeras, y que cuestan menos, pues yo creo que lo que tienen que hacer, los que duden de esto, es ir a Valdemoro, a Torrejón, a Móstoles, o aquí en Madrid, a la Fundación Jiménez Díaz, y ver cómo se gestiona privadamente un hospital de titularidad pública. Hemos visto cómo en el vídeo de introducción a la entrevista, Esperanza, animaba usted a la militancia del Partido Popular literalmente a desmontar las mentiras y la propaganda de los socialistas. El Partido Popular, el gobierno desde luego, y en las comunidades autónomas, está teniendo que llevar a cabo algunas políticas que son difíciles de explicar. Pero está haciendo eso el Partido Popular, está desmontando esa avalancha de ese montón de propaganda que le está cayendo sobre su gestión. En mi opinión, no se da suficientemente la batalla ideológica. No será por mí, que sí la doy, pero en mi opinión, no. Carlos, yo una pregunta antes de cambiar, si no vas a hablar de sanidad. El euro por receta. No, pero la gente está, hemos visto desde ayer, ya en Cataluña no se puede cobrar, en la Comunidad de Madrid también lo han puesto, y no están de acuerdo el gobierno. El euro por receta, pues es motivo de discrepancia entre el gobierno de la nación y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Los dos tienen sus argumentos. El gobierno de la nación opina que el euro por receta forma parte del copago farmacéutico. El copago farmacéutico, nada tiene que ver con el copago en la sanidad, que está en otros países, en todos los demás países europeos. Se paga X por cada noche de hospital, por cada servicio de urgencias, etc. Aquí no, aquí el copago es farmacéutico. El gobierno piensa que forma parte de ese copago y por tanto es competencia de ellos. Las comunidades autónomas, Cataluña y Madrid, y muchas otras opinan que no es un copago farmacéutico, sino que un euro en una medicina que cuesta muchísimo más, lo que es, es una tasa que trata de impedir que se recete en exceso. O sea, que trata de impedir que continúe subiendo de la manera que lo ha hecho el gasto farmacéutico en España. Por eso, tanto Cataluña como Madrid lo han implantado. Y hoy me parece que he escuchado que en Cataluña, solo desde junio que lleva puesto, han ahorrado cuarenta y tantos millones de euros. O sea, que no es una cuestión baladí. El gobierno lo ha recurrido y el Tribunal Constitucional, cuando el gobierno de la nación recurre, que tiene que recurrir personalmente el presidente del gobierno, automáticamente suspende su aplicación sin entrar en el fondo. Entonces, aquí la cuestión es que es que la gente protesta mucho, pero yo el otro día veía un programa de televisión, salía una persona de un pueblo limítrofe de Madrid, en concreto, me parece que era de Meco, y que se iba a comprar medicinas a Azuqueca de Henares, que decía que eran para su madre, y decía que tenía cuarenta recetas, o cuarenta y dos recetas. Claro, pobre madre, si toma cuarenta y dos medicinas, se va a poner malísima, creo yo. No se trata de impedir que nadie necesitaba medicación se medique, si al revés, si tiene un tope. Me parece que no se pueden pagar más de setenta y ocho euros al año. Bueno, se trata de evitar la multiprescripción farmacéutica. Y luego, la acumulación de medicinas en los botiquines de las casas. En la misma mía hay demasiadas medicinas. Y caducadas muchas ganas. Señor Esperanza, ¿qué era prioritario para salir de la crisis? Porque en el primer año hemos visto 27 figuras tributarias entre impuestos, tasas subidas por el gobierno de España. ¿Era prioritario eso o lo primero que se tenía que haber hecho era haber mirado el gasto público, los informes que indicaban duplicidades con las comunidades autónomas que hablan de entre 24 y 40 mil millones, haber recortado de donde se tenía que recortar, subvenciones a sindicatos, subvenciones a partidos políticos, antes de empezar a meterle la mano en el bolsillo a la gente? A ver, yo estoy en contra de las subidas de impuestos. Y de las subidas de impuestos directos, más. El presidente del gobierno también lo está. Si tuvo que hacerlo nada más llegar a la Moncloa, pues muy probablemente es porque se encontró con un déficit superior al que tenía. ¿Qué es lo prioritario? Para mí recortar el déficit. Si es que no podemos seguir. Este año 2012, con todos los recortes, con todos los follones, hemos gastado, creo, 90 mil millones de euros más de lo que ingresamos. Es que eso no puede seguir así. Miren, tienen ustedes un ejemplo ahora en Telemadrid. ¿Por qué se hace un ERE en Telemadrid como el que se hace? Pues miren, porque en los tiempos de bonanza ingresábamos 78 millones de euros por publicidad y ahora se ingresan 13. Como ha salido una ley que prohíbe que haya déficit, pues hay que recortar. Yo personalmente creo que el déficit es lo prioritario. Y como no me gustan las subidas de impuestos, mientras he sido presidenta de la Comunidad de Madrid, he puesto claramente en el programa que no se subirá ningún impuesto y en lo posible se bajarán y así lo he hecho. Los impuestos no son las tasas. A mí me molesta mucho que se confundan los impuestos con las tasas. Las tasas son las que paga la gente que utiliza un servicio o los precios públicos. No es lo mismo el precio público o la tasa que el impuesto. El impuesto lo paga todo el mundo, use o no use ese servicio. Entonces, a mí me parece, la respuesta a su pregunta, para mí lo prioritario es recortar el gasto. Sigue habiendo mucho donde recortar. Es verdad. Pero, claro, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues es un poco excesivo la obligación que nos han puesto. Porque es que encima de haber recaudado más que nadie, de haber subido la recaudación de 56.000 millones en el año 9 a 66.000 en el año 11, nos han bajado. Y, teóricamente, tenernos que dar el 50% de eso, que ahí no cuento sociedades, cuento solo el IVA, la renta y los impuestos especiales. Nos quitan 1.000 y nos mantienen 2.700 para dar al fondo de solidaridad, pues es que eso no puede ser, claro. Una cuestión muy rápida. Hemos conocido hoy un indulto, bueno, estos días, no es de hoy, el indulto que ha dado el gobierno de España a un ciudadano, un kamikaze que iba en dirección contraria, y, desde luego, ha generado alarma entre la gente, que se puedan conceder insultos, indultos, así. No sé si usted ha conocido el caso. ¿Qué le parece la figura del indulto? Vimos que el año pasado... El indulto es una prerrogativa del gobierno. Pero habría que cambiarla. El gobierno tiene que motivarla. Y entonces, a mí los kamikazes, personalmente, me parecen personas peligrosísimas. ¿Y el indulto al condenado por corrupción de Unión, que se produjo el año pasado? Pues me parece que... No lo sé, desconozco el caso. El gobierno tendría que verlo, pero yo no puedo opinar de lo que desconozco. No sé si era un ser que fue obligado a hacer eso. Yo no tengo ni idea de eso. Yo no quiero opinar de aquello que no conozco. El indulto es una figura legal, es una figura que está en manos del gobierno, y... Pero habría que modificarlo, porque va incluso en contra del criterio del fiscal... Y yo estoy pensando en pedir un indulto para Carromero. Eso es, ahí vamos a hablar. Porque, mire usted, yo no le reconozco a la justicia castrista el nombre de justicia. Creo que Carromero, en el supuesto de dar por buena la versión de la injusticia de la dictadura castrista, ha tenido un accidente. Supuesto de dar por bueno. Ya sabe usted que hay quien dice que es que le agredieron, le chocaron y se salió de la carretera. La familia no ha puesto ninguna demanda. La familia considera que Carromero es inocente. Y por lo tanto, yo, como he visto que lo puede pedir cualquier persona, voy a pedir el indulto para Ángel Carromero. Pues nos acaba de dar un notición. Le quiero preguntar... Yo creo que es un chico que ha ido a Cuba a ayudar a la disidencia, a ayudar a Osvaldo Payá, que éste le pide que le lleve a otro lugar de la isla y lo hace. Y me parece que, bueno, pues francamente, si aquí, vamos a pensar una cosa, si aquí a España viene un chico del partido de De Gaulle, en plena dictadura franquista, tiene un accidente con uno demócrata cristiano, imagínese usted, pues no sé, Joaquín Satruste, Iñogo Cabero, lo que sea, resulta muerto, Franco le condena, le mete en la cárcel, por las prisiones de De Gaulle lo suelta, ¿usted cree que De Gaulle le mantendría en la cárcel? No, a mí me parece justo, de justicia. Y le doy... No quería usted que le diera una noticia, pues ya se la da. Le felicito, le felicito por esa iniciativa. Y tengo que decirle una última pregunta, porque está acabando el programa. Y nos hemos pasado por alto algo que también es noticiado, hoy, que es ese ático de Ignacio González, su sucesor. No decía usted que se había acabado el tiempo. No, pero esta última pregunta se la quiero hacer. Pues se la hago y le agradezco que me la haga. Ese ático, han acusado un medio de comunicación a Ignacio González de que era el dueño y decía que era inquilino. Él demostró que pagaba los alquileres, presentó las facturas, presentó las cosas del banco, presentó todo lo que había hecho para pagar el alquiler. Ahora ha demostrado que lo ha comprado el 18 de diciembre. Me acuerdo de la fecha porque es que es mi santo, nuestra señora de la esperanza. Ha presentado la escritura de haberlo comprado. Si lo ha comprado es que no era suyo. Entonces, como lo que le acusan es de ser suyo, más bien creo que hay algunos policías muy nerviosos porque se demostró que habían hecho una investigación ilegal. Tres preguntas, tuiteras, mensaje Twitter. Dice Sergio, ¿tiene pensado volver a la primera línea política? Muchos lo agradeceríamos. Pues no. María José, pregunta si sobran políticos en España. Yo en la Comunidad de Madrid he propuesto que en lugar de 129 diputados lo reduzcamos a la mitad. Bien. Diego pregunta si quitaría... Pero bueno, esta voy a ser un poco más larga. No porque no hagan cosas positivas. Eso, sino porque me parece que el mejor sistema es aquel en el que los electores pueden controlar al elegido. No aquel sistema en el que el elegido, en lugar de dedicarse a los electores, se dedica a caernos bien a los que hacemos la lista en el partido. Bien. Pues ya la última pregunta. Diego le dice si quitaría todas las autonomías de Cuajo. Es una cuestión muy complicada. Pero desde luego hay que reflexionar sobre el sistema autonómico. El sistema autonómico se hace en España para que Cataluña y el País Vasco se sientan mejor integradas. Han pasado 33 años y en lugar de sentirse mejor integradas, se sienten, por lo visto, muchos ciudadanos allí, deseosos de desintegrarnos del todo, pidiendo la secesión. Y mientras tanto, pues el sistema ha resultado costosísimo para los españoles. Está claro que va a seguir usted siendo política toda su vida. No sé a quién versará a fichar. Ya le he dicho que yo no voy a dejar la política. La política es mi vida. Pero ahora se va a dedicar a hacer fichajes. Le deseamos muchísima suerte. Mándeme sus currículums. Gracias por haber estado con nosotros, Esperanza Aguirre. Gracias a Carlos que se ve subiendo. Y a Alfonso que acaba de bajar. O sea que gracias. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el jueves que viene.